¿Qué tal? Muy buenas noches. Hoy miércoles hemos vivido quizás lo que es la jornada más soleada y calurosa de toda la semana. Aunque para mañana jueves el panorama no va a cambiar en exceso, nos va a acompañar el sol desde primeras horas de la mañana. Un sol para toda la provincia, aunque poquito a poco, según vaya pasando el día, podemos empezar a ver nubes altas, nubes de evolución. Y es que el panorama de cara al fin de semana va a ir cambiando. Lo más llamativo quizás se encuentra en las temperaturas mínimas. Van subiendo las máximas, se mantienen igual a las que hemos tenido hoy o en ligero descenso. Entonces encontraremos máximas de 23, 24 grados y mínimas que llegarán a rozar los 8, 9, incluso 10 grados de temperatura en algunos puntos de la provincia. En la capital tendremos para la jornada de mañana jueves 24 de máxima y 9 de mínima. Esto es debido a que todavía nos acompaña el viento sur y donde más se va a notar es en esta zona, porque las mínimas serán las más altas en la jornada de mañana, llegando incluso a los 11 grados de temperatura en algunos puntos, como por ejemplo en el de Villalar de los Comuneros, donde 24 grados de máxima va a marcar el termómetro y 11 de mínima. Es por tanto mañana una jornada soleada desde primeras horas del día. Las temperaturas, como les estamos contando, no van a registrar grandes cambios a los que estamos viviendo hoy sin un poquito las mínimas que van ascendiendo. Ya los cambios vendrán de cara a los próximos días. La jornada del viernes será muy similar a la del jueves y ya el sábado y el domingo. Tenemos que estar muy atentos a cómo se va a desarrollar esa ola de frío que va a venir, que va a cruzar la provincia y que quizás nos deje chubascos, también un poco las temperaturas más bajas y para la semana que viene precipitaciones de la época primaveral. Nosotros nos despedimos hasta mañana. Que descanse.